Hola Lupita, ¿cómo estás? ¿Qué tal te va? Hola Elena, muy bien, ¿y tú? Perfecto, ¿recuerdas que estaba estudiando la licenciatura en idiomas? ¿Qué crees? Aprendí algo que estoy segura que te va a interesar. Es sobre el soque, no sé si estás interesada, ¿has escuchado hablar de esta cultura? No, ¿qué soque? Los soque son un grupo étnico que vive en los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco. Culturalmente son muy parecidos a los mijes, pero desafortunadamente es una lengua que está en peligro de extinción debido a que quedan muy pocas personas que lo hablan. No sé si estás interesada en esto, de lo que estoy hablando. Wow, no sabía, pero sí me gustaría aprender. Mira, ¿qué te parece si el día de hoy te enseñas en los números en inglés del 1 al 10 y el soque también? ¿Qué te parece? ¿Te interesa? Muy bien, va, me parece bien. Mira, vamos a empezar con lo más fácil que son los números en inglés. Puedes repetir después de mí, ¿ok? Claro que sí. Mira, vamos a empezar, como ya te mencioné, con los números en inglés y el primer número es el número 1, que es 1. Repita después de mí. 1. Ok, 1, 1. Bueno, seguimos con el siguiente número, que es el 2. El 2 en inglés se dice 2. ¿Cómo tú? 2. El número 3. 3. ¿Puedes repetir después de mí? 3, como árbol. 3. 3. El número 4, 4. 4. Ok, continuamos con el número 5, que es 5. Se escribe de la siguiente manera y se pronuncia 5. 5. Ok, el número 6, uno de los más fáciles, que se pronuncia tal y como se escribe, 6. 6. Ok, continuamos con el número 7, 7. Es muy parecido igual, se pronuncia como se escribe, 7. 7. El 8, que es 8, puede ser un poco complicado. 8. 8. Ok, y seguimos con el 9, que se escribe Nine, pero se pronuncia 9. 9. Y por último, el 10, que se escribe Ten, y se pronuncia muy parecido, Ten, como el verbo tener, Ten. 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 Ok, ¿qué te pareció? Muy fácil, ¿quieres practicarlos y decirlos todos desde el inicio, del 1 al 10, completitos? Ok. Entonces, vamos a repasarlos y ahora tú los vas a decir, 1 por 1, ¿vale? Ok. El 1, ¿cómo se dice? 1. Ok. El siguiente. 2. 2. 3. Así es. 4. Excelente. 5. 6. Perfecto. 7. Ok. 8. Sí. 9. Perfecto. Perfecto. Bien. Lo hiciste increíble. La verdad es que lo hiciste excelente. Como te habrás dado cuenta, no es tan complicado. Sin embargo, vamos a pasar con los números oques, que son un poquito más difíciles, ya que su pronunciación es un poco complicada. Pero, si la repasas y si la estudias, va a resultar muchísimo más fácil para ti. ¿Estás lista? Ok. Estoy lista. Ok. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a empezar con el número 1. Como te decía, puede ser un poco complicado al inicio, sin embargo, después va a ser muy fácil para ti. Empezamos con el número 1. 1, que se pronuncia TUMO. Podrías decirlos en inglés y en soque. 1, 1, se pronuncia TUMO. 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 Así es. Continuamos con el siguiente. Es el número 2. TUMO. METSAN. METSAN. Así es. El número 3. TUAN. TUAN. TRI. TUAN. TUAN. Así es. Continuamos con el siguiente, que es el número 4. Puede que se lea un poco complicado, pero es bastante fácil. Se pronuncia METSAN. 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 4. Ok. Perfecto. El siguiente, ¿qué es el 5? METSAN. 5. METSAN. METSAN. Así es. Lo estoy haciendo muy bien. Seguimos con el siguiente, que es el 6. 6. TUKTAN. 8. La J se pronuncia como G. TUKTAN. TUKTAN. Ok. Seguimos con el 7. 7. Aquí viene un poco complicado, porque se pronuncia GUTUKTAN. La W suena como G. GUTUKTAN. Ok. 7. GUTUKTAN. Así es. Seguimos con el 8. 8. 8. TUKTAN. TUKTAN. Así es. Con el 9. 9. 9. Que es MAKTUKTAN. MAKTUKTAN. Como te habrás dado cuenta, tienen una terminación bastante similar. Y eso ayuda a que con el paso del tiempo sea más fácil aprenderlos y pronunciarlos. Seguimos con el último número, que es el 10. MAKAN. 10. MAKAN. MAKAN. ¿Qué te pareció? ¿Están difíciles? Sí. Y los últimos sí se me hicieron complicados. Pues no te preocupes porque son más fáciles de lo que tú piensas. Solamente necesitas un poquito de práctica. Solamente necesitas practicar un poquito más y después va a ser súper fácil para ti aprenderlos. ¿Te pareció interesante? Sí, la verdad muy interesante. ¿Qué bueno que aprendiste y que me enseñaste para que así yo le pueda enseñar a alguien más y poder transmitir esta lengua a otras personas? Claro que sí, estoy grabando esta clase y puedes verla cuantas veces quieras para pronunciar tu, para practicar tu pronunciación, para que puedas aprender y seguir conociendo. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Me dio mucho gusto que me hayas enseñando. Ok, pues te voy a compartir un link donde vas a poder encontrar más información de los soques. Espero te puedas interesar más al respecto y puedas compartir esa página para que muchas personas más conozcan esto. Claro que sí, la voy a compartir para que la puedan ver otras personas. Espero que te haya gustado, que sigas practicando y que lo puedas compartir con alguien más. Gracias, pues espero que nos volvamos a ver y que pronto me vuelvas a enseñar algo más. Claro que sí, cuando tú gustes. Puedo enseñarte todas las lenguas e idiomas que se hablan aquí en Oaxaca que tú quieras. Me parece muy bien. Gracias, Elena. De nada, espero verte pronto. Adiós. Bye.